Sábado 8.10, tenemos una situación acá en el barrio General Manuel Begrano, es 4.50, donde somos alertados por vecinos, que en el sector del C-13 había un grupo de masculinos que se estaban agrediendo, aparentemente andaba involucrado un arma de fuego, así que el personal del área 3 se acerca al lugar donde se constata que estaban estos tres sujetos agrediéndose mutuamente, se le da la voz de alto y en esta circunstancia uno de estos se avalanza contra un efectivo femenino que integraba la patrulla policial, la agrede no solamente con golpe de puño o golpe físico, sino también con una botella, circunstancia esta que terminó lesionada al efectivo policial y se logró la demora de este sujeto de 18 años, que fue trasladado al Comisario 15 y puesto a disposición de la Fiscalía de Tucumán. ¿La lesionada en la cabeza? En el sector de la mano, se tuvo que proteger porque le arrajó una botella, así que en esta circunstancia nuestro efectivo tuvo que protegerse con la mano y resultó con su mano derecha lesionada. Gracias.